falta alguno todavía pero bueno más o menos más o menos estamos los mismos creo falta una sola persona a ver bueno ahora sí bueno sigo un poquito redondeando con el tema de subjetivemas eh sospechen de toda palabra pero por supuesto traten de identificarla bien digamos teóricamente ¿no? esto que estoy dando es un poco la teoría con más los ejemplos como decía antes ejemplos sueltos después lo interesante es verlo cómo funciona en un texto determinado eh porque apuntan a un sentido general a la posición del autor todo eso que estamos tratando un poco de dilucidar con herramientas de análisis eh concretas pero bueno limitadas también porque hay muchas herramientas de análisis que no las no las podemos ver obviamente pero bueno obvio que se se puede aplicar muchísimas cosas a este campo disciplinar digamos ¿no? que es el análisis del discurso eh porque decía por ejemplo que algún conector podría ser eh subjetivema ¿no? un conector un conector lógico por ejemplo como por lo tanto ¿no? por lo tanto se usa en los este razonamientos ¿no? eh siempre la conclusión puede estar precedida de un por lo tanto ¿no? se dan las dos premisas por lo tanto ¿sí? si yo digo el famoso silogismo ¿no? que siempre se da como ejemplo todos los hombres son mortales Sócrates es hombre por lo tanto Sócrates es mortal ¿no? ahí por lo tanto no tiene nada de subjetivo porque significa que de las dos premisas anteriores se desprende necesariamente la conclusión en cambio si se usa por lo tanto cotidianamente bueno evidentemente puede haber una relación pseudo-causal no hay causa efectiva de que sea así pero yo uso por lo tanto ¿sí? entonces bueno ahí sería subjetivo en determinados contextos justamente que no sean la lógica o una gramática estricta pero igual gramaticalmente tampoco en realidad es importante lo más importante sería la comparación con la lógica fíjense también el uso de pero es muy interesante el uso de pero porque pero es una conjunción disyuntiva adversativa disyuntiva es la O adversativa que opone dos cláusulas ¿no? opone dos cláusulas por ejemplo hace 20 grados pero llueve por ejemplo bueno ahí no hay una verdadera oposición pero se puede usar llueve pero voy a salir igual ¿está bien? eso no hay problema pero después hay algunas expresiones medio hechas medio tradicionales cargadas de una ideología que a veces tiene una historia que después se va deformando por ejemplo una típica por supuesto es decir un un refrán no un refrán en realidad sino una forma de hablar totalmente machista y misógina que es decir de alguien de una chica es linda pero inteligente ¿no? es linda pero capaz ¿sí? eso se usaba en una época se podía usar incluso implícitamente se sigue usando pero digo ese pero no pone verdaderamente dos cosas porque se puede ser linda fea inteligente no inteligente y todas las variantes posibles sin ninguna oposición objetiva ¿sí? al contrario ese pero está cargado de ideología machista ¿sí? y hay otra también que se usa mucho que es pobre pero decente ¿no? pobre pero decente donde también parece que hubiera una oposición implícita entre ser pobre y ser decente ¿no? que no hay ninguna oposición en realidad esto tiene toda una historia pero la verdad que sería un poquito largo de sería largo de contar ahí esto viene de la colonia de la época de la colonia decente significa español o hijo de español entonces de ahí viene la expresión pobre pero decente porque podía ser que algún español o hijo de español se volviera pobre y se perdía todas sus todas sus posesiones digamos ¿no? si perdía todo se convertía en pobre y generalmente lo mantenían lo mantenían para que siguiera perteneciendo a la casta española pertenecer a los blancos sobre todo y sobre todo las mujeres las mujeres las chicas casaderas muy jóvenes que perdían su fortuna la fortuna de los padres no podían pagar su dote la dote para casarse porque en esa época para casarse una mujer tenía que poner una dote y si el padre no tenía plata bueno la hija forzosamente tenía que terminar en un convento de monja digamos o a lo sumo bueno se casaría con un mestizo que tuviera plata y no exigiera dote pero esto se trataba de evitar y entonces los cabildos de las provincias los cabildos ponían la guita la guita de la dote para evitar que esa chica era pobre pero decente es decir española o hija de españoles se tuviera que casar con alguien que fuera mestizo y por lo tanto se produjera una mezcla de sangre que ellos no querían es decir ellos querían preservar la pureza de sangre y entonces bueno le daban la dote a la chica de ahí viene la expresión pobre pero decente que quiere decir es pobre pero aún sigue siendo blanca y por lo tanto es cazadera se puede cazar el tema es que hay que conseguir una dote bueno con el tiempo eso se transformó se tomó literalmente decir pobre pero decente cuando una persona es efectivamente pobre es decir no tiene plata pero es decente como si eso fuera una oposición estricta que obviamente no lo es no tiene ninguna contradicción o pobre pero honesto también se dice en una época pobre pero honesto tampoco hay ningún tipo de contradicción ahí pero ese pero entonces se convierte en subjetivema porque expresa toda una ideología un contenido ideológico digamos bueno eso hasta ahora más o menos lo podemos dejar acá el tema de subjetivemas hasta que podamos verlo funcionar en el texto y vamos a ver un poquito la lo que sería si la Dixie temporal y espacial que nos quedó colgando ¿no? porque bueno se puede dar toda la Dixie junta y después dar operativo y subjetivemas pero yo junté más vale esta parte sí, sí claro por supuesto sí, sí depende del resto del enunciado claro sí, sí pero solo a veces se dice a veces se dice pero pero no pero solo no solo y además que sin una continuación tampoco se suele usar ¿sí? es algo como chiste a veces pero muy poco a veces en las redes sociales se usa ¿no? pero y se deja así punto final pero pero es raro igual es raro desde el punto de vista gramatical siempre tiene que haber una una oposición pero en el caso este que yo decía recién pobre pero decente pobre y decente curiosamente no son subjetivemas son calificaciones sociológicas es decir pobre es porque no tenía plata perdió su fortuna y decente significaba como dije español o hijo de español criollo ¿no? esos eran decentes la gente decente ¿sí? no es un subjetivema en esos casos pero si yo por supuesto ahora digo de alguien y fulano me parece decente o directamente fulano es decente bueno qué sé yo es mi opinión es mi opinión ahí no significa que es blanco ni nada por el estilo no ahí significa que lo digo yo que es honesto ¿sí? decente virtuoso son subjetivemas inevitablemente y pobre o rico también también porque digamos hay muchas maneras de medir por supuesto la pobreza y la riqueza pero si estamos fuera de esa medición si usamos pobre o rico en un contexto fuera de toda medición son subjetivemas también ¿sí? incluso pobre a veces es pobre de espíritu ¿no? o pobre porque le pasó algo malo cuando uno dice pobre mira lo que le pasó ahí no es pobre porque no tenga plata es porque le pasó algo malo ¿sí? pero ahí es subjetivemas por supuesto ¿sí? porque está expresando mi opinión capaz que al que yo le digo pobre le tengo lástima o compasión expreso mi lástima o mi compasión por ahí él no no se considera pobre en ese sentido ¿sí? como simplemente tuvo mala suerte ¿no? bueno pero esto después lo vamos a ver practicando por lo menos con un texto para que lo puedan ver ¿no? vamos a ver si voy a compartir pantalla con la de Ixis paciencia porque a mí me cargó ahora dice que está compartiendo bueno pero tengan paciencia igual bueno esto después se lo puedo mandar también la de Ixis temporaria espacial como dice acá ¿no? esto se pueden ver funcionan de manera bastante parecida entonces se pueden ver juntas para tener un cierto panorama más sólido quizás ¿no? y para no separarlas pero por supuesto son dos cosas completamente distintas el tiempo y el espacio ya lo veníamos viendo desde el artículo de Benveniste de la subjetividad en el lenguaje donde decía que bueno el lenguaje está el tiempo está establecido por el lenguaje y bueno y bueno después cuando habla de los índices temporales y espaciales en el otro artículo sobre enunciación pero no da muchos detalles simplemente es algo obvio que son palabras que se refieren al tiempo o al espacio que indican el tiempo o el espacio pero el tiempo y el espacio de la enunciación esto es lo particular ¿sí? el tiempo del espacio es como ya lo no quiero sacarlo y volver a mostrar el otro dibujito que siempre muestro donde veíamos que de la enunciación salían tres flechitas que decían persona tiempo y espacio ¿sí? es decir la enunciación tiene esas características pero ¿cuál es el tiempo de la enunciación? es el presente a partir del presente ¿sí? se arman el pasado y el futuro la enunciación siempre es en presente es decir el yo habla ahora ¿se acuerdan que era yo ahora aquí es decir el yo habla ahora en este momento y habla aquí en este lugar ¿sí? para eso tienen los videos esos que la otra vez me decían que alguien me decía que no lo entendía bien pero miren los videos porque realmente están muy buenos para distinguir cómo funciona la espacialidad en el lenguaje antes de ver esto que está acá en el en el pizarrón en el pizarrón bueno sí es una pizarra ¿sí? ¿qué palabras indican tiempo en castellano? bueno hay una serie de adverbios de tiempo justamente o expresiones locuciones adverbiales de tiempo como las que acabo de usar ¿no? ahora ahora hoy ayer mañana anoche antes de ayer la semana pasada la semana que viene la semana próxima el año próximo dentro de 20 años hace 10 años ¿sí? son todas expresiones adverbios de tiempo que funcionan de manera adictica algunos son adverbios y otros son locuciones adverbiales el adverbio es ahora o ayer ¿sí? pero si yo digo en el día que pasó bueno ahí es toda la expresión es un adictico que funciona como una locución ¿no? no un adverbio suelto por supuesto ¿no? los adverbios son los que yo mencioné recién pero algo importante también es que los verbos en castellano por supuesto tienen tiempo en su desinencia así como tienen persona también tienen tiempo hay en castellano un verbo presente un tiempo verbal presente hay idiomas que no tienen tiempo presente nosotros tenemos un tiempo presente es el tiempo de la enunciación yo hablo hablo estoy hablando eso todo eso es en presente ¿sí? presente de la enunciación lo que a veces se llama tiempo o grado cero de la enunciación temporal el momento presente pero claro después viene el pasado y también está el futuro ¿sí? entonces bueno los verbos también se conjugan en distintos pretéritos y en distintos futuros eso es claro ¿sí? ahí no ahí no tenemos pronombres personales sino los adverbios temporales o los verbos que son abundantes los verbos en castellano como ya dije muchas veces son abundantes en un texto y ahí entonces vamos a encontrar deisis temporal en los verbos ahora referencias temporales son más amplias que la deisis temporal ¿sí? ese es un problema en el texto pueden aparecer muchas referencias temporales ¿sí? pero son distintas entre sí algunos bueno acá las tenemos las principales se llaman absoluta contextual y contextual ¿sí? contextual es prácticamente sinónimo de deíctico acá puse la D en rojo para que resalte que es deíctico son todos los ejemplos que di recién ¿sí? todos los ejemplos anoche ayer mañana la semana que viene el año próximo el año pasado hace diez años ¿sí? todas esas expresiones son referencias temporales deícticas ¿por qué? porque se refieren al momento presente a la hora de la enunciación recuerden que esto ya lo hemos visto si yo digo ayer es lunes ¿sí? ayer fue lunes inevitablemente porque hoy es martes y mañana será miércoles ¿sí? ahora si los encontráramos y tuviéramos clase mañana mañana o sea miércoles siete de junio y yo digo ayer bueno ayer será martes no lunes es decir se va desplazando con la enunciación a medida que pasa el tiempo se desplaza el contenido de la palabra igual que pasa con el yo yo soy yo mientras hablo pero si alguien me habla soy vos y el que habla es yo bueno acá pasa lo mismo ¿sí? mañana es miércoles pero si lo digo el jueves mañana es viernes eso es deíctico ¿sí? porque depende del momento de la enunciación presente se relaciona con eso hace veinte años lo mismo ¿hace veinte años de cuánto? de este año del dos mil veinticrés o sea hace veinte años sería el dos mil tres ¿sí? y dentro de veinte años sería el dos mil cincuenta y tres ¿sí? bueno espero no estar para esa época pero bueno y sobre todo no estar enseñando esto pero bueno no importa si estoy sí en realidad si estoy vivo espero seguir enseñando esto pero no creo esto es fácil digamos lo contextual y lo déctico es lo que hemos visto recién en la cantidad de ejemplos y esta la que se llama referencia temporal absoluta también es fácil porque tiene que ver con las fechas con las fechas concretas ¿sí? ahí si yo digo como acabo de decir por ejemplo seis de junio seis de junio es uno solo ¿sí? seis de junio es seis de junio seis de junio de dos mil veintitrés ¿sí? o el año dos mil veintitrés o el año dos mil tres ¿sí? o mil setecientos o mil ochocientos diez o lo que fuera fechas fechas concretas son únicas por lo tanto son absolutas no dependen del momento de la enunciación porque si yo hace veinte años por supuesto depende del momento de la enunciación hace veinte años repito sería dos mil tres ¿sí? pero el año que viene también voy a usar este mismo ejemplo voy a decir hace veinte años bueno será el dos mil cuatro cambia totalmente ¿sí? ahora si directamente digo en el dos mil tres eso no cambia no depende lo puedo decir en cualquier momento o el dos mil cincuenta y tres como dije antes eso lo puedo decir en cualquier momento y no es deíctico ¿sí? es absoluto ¿por qué? porque no depende del momento de denunciación es por sí mismo existe la fecha existe por sí misma y de hecho una fecha es única no se repite ¿sí? no se repite ni se desplaza o sea seis de junio de dos mil veintitrés es un día único ¿sí? interesante pensar en eso por las dudas ¿no? pero bueno no para deprimirse digo pensar que este día es único y ya pasó y mañana también va a ser único ¿sí? qué sé yo para aprovecharlo no sé no sé cómo pero sería un buen consejo aprovechar el día porque es único y no es deíctico bueno eso no tiene nada que ver ahora veamos el otro cotextual ¿sí? ahí es no deíctico ¿sí? también ven que está una flechita acá medio ¿sí? que medio rara porque la hice seguramente en medio de una clase pero ahora puedo hacer mostrar acá acá arriba el enunciado famoso ¿sí? donde yo puedo tener dos marquitas temporales ¿sí? y dibujarla de esta manera me hace bastante bien me salió dentro de todo para no tener pulso bastante bien me salió eso grafica de una manera bastante bastante clara lo que significa cotextual es decir una marca que reenvía a otra marca anterior marca temporal ¿no? por supuesto referencia temporal pero no al contexto de enunciación sino ya a algo mencionado por ejemplo si yo digo hace 20 años pasó tal cosa hace 19 años pasó tal otra hace 18 años pasó tal otra todas expresiones deícticas ¿sí? porque se refiere a este año particular pero si yo dijera por ejemplo en el 2003 ¿no? acá en el 2003 pasó tal cosa ¿sí? ahí tenemos una referencia temporal absoluta como ya vimos recién y después digo bueno en el 2003 pasó tal cosa al año siguiente pasó tal otra ¿cuál es el año siguiente? el 2004 ¿sí? o sea este sería el 2004 el año siguiente no es una expresión deíctica en ese caso porque se refiere al año siguiente del 2003 que a su vez será el 2004 no hay otra ¿sí? porque esa relación es interior al enunciado por eso se la llama co-textual porque está dentro del mismo texto y no contextual que sería apuntar hacia el exterior del texto que es el contexto de la enunciación entonces eso es co-textual algo que remite a algo que se dijo antes ¿no? por ejemplo la palabra después o luego que se usa mucho en algunos relatos ¿no? después ¿no? pasa algo y después pasa otra cosa después ahí es contextual porque significa después de lo que pasó antes que acabo de decir entonces ahí no es contextual en cambio fíjense si yo les dijera bueno después de esto vamos a ver tal cosa ese después sí es contextual porque significa después de este momento después de este momento y ese después se va a convertir en ahora ¿sí? pero en cambio ese después que está escrito en un relato no se convierte en ahora siempre es después del hecho anterior contado antes ¿sí? y entonces es esa referencia co-textual que ocupa este lugar intermedio que es no deictica ¿sí? pero se puede graficar de esta manera también en la espacial como vamos a ver ahora ¿no? ¿se entiende esto? porque yo sé que esto es complicado pero a ver si se entiende porque tenemos tiempo como para ver lo temporal y después lo espacial es muy parecido bueno después le mando este dibujito aunque lo tienen grabado ¿no? pero después le puedo mandar el dibujito para que lo vean y después vamos a ver por ahí algunos ejemplos en el texto cuando leamos el texto pero bueno ahora di varios ejemplos que puede ser útil en un relato casi siempre hay referencias co-textuales por supuesto porque nunca se refiere al momento de la enunciación pero puede haber el relato siempre es en pretérito o casi siempre es en pretérito ¿eh? pero puede haber un relato en presente en presente de la enunciación ¿sí? es difícil pero puede haber un relato algo que se relate en presente de hecho por ejemplo los relatores de fútbol o de cualquier otro deporte hablan en presente porque están contando algo que están viendo simultáneamente con el espectador ¿no? entonces dicen aunque pueden por supuesto alternar los tiempos según lo que está pasando pero dicen fulano la lleva la pelota ¿no? fulano lleva la pelota se la pasa a Mengano Mengano tira un centro ¿sí? es decir todo en presente pero ese es un presente de la enunciación y es un relato un relato oral en este caso porque los locutores bueno por supuesto hablan eso desde ya pero sí eso en ese caso puede darse también un relato en presente pero como los relatos literarios más que nada se escriben en pretérito pretérito perfecto simple y pretérito imperfecto generalmente bueno las referencias temporales que hay ahí suelen ser o absolutas o contextuales ¿sí? pero en una relación un intercambio como el que tenemos nosotros generalmente las referencias temporales son contextuales pero fíjense que a veces la misma palabra puede ser contextual o contextual como el caso de después ¿no? caso después o luego ¿sí? si ustedes me preguntan por ejemplo algo que yo voy a decir más adelante que no quiero interrumpir con eso yo muchas veces le digo después después esperen un cachito después lo vemos ese después es contextual ¿no? de íctico ¿ok? es después de ahora después de ahora y ese después va a llegar a un momento aunque por ahí se corta la transmisión no importa pero siempre va a ser después yo hablo desde el ahora hacia ese futuro esa posterioridad esperada que va a venir en otro momento posterior a la hora en el que estoy hablando pero que sin embargo se va a transformar en un ahora en algún momento se va a llegar si verdaderamente me pongo a explicar eso que me preguntaron bueno el después se transforma en ahora ¿sí? se transforma otra vez en presente como ya dijimos el futuro se transforma en presente y después en pasado es una manera de verlo es una manera de que nosotros percibimos el tiempo de esa manera ¿sí? otras culturas no lo perciben así pero bueno tendrán su propia forma lingüística de representar las referencias temporales ¿sí? siempre van a tener alguna siempre ¿sí? pero de maneras mucho más complejas o distintas en realidad de las que nosotros son complejas porque nos costaría mucho aprender aprender este guaraní por ejemplo o aprender alguna lengua del Amazonas completamente distinta que va a tener las referencias temporales totalmente distintas a las nuestras ¿no? pero nosotros percibimos así el futuro el presente y el pasado entonces bueno hay que ver todas las referencias temporales y ver cuál es absoluta cuál es contextual y cuál es contextual de ética ¿sí? pero referencias temporales puede haber muchísimas y lo mismo pasa con bueno las referencias espacial ¿sí? las referencias espacial que es verdad que es probable que en textos escritos y también orales digamos hay menos formas de expresar el espacio en castellano primero porque bueno no hay los verbos no expresan espacio expresan espacio en las desinencias la desinencia expresa tiempo y expresa por supuesto como ya sabemos personas ¿no? y número y voz y varias cosas más pero no espacio el espacio puede estar en algunos verbos particulares eso se llama verbos de movimiento justamente como ir y venir traer y llevar subir y bajar esos verbos a veces pueden funcionar de manera de ética ¿sí? ese tipo de verbos nada más pero son muy poquitos son muy poquitos en general los verbos no comunican espacio en general las referencias espaciales se dan mediante adverbios los demostrativos famosos los pronombres demostrativos que que menciona Ben Benis ¿no? aquí ¿sí? aquí ahí allí o acá allá ¿sí? esos son efectivamente referencias generalmente contextuales aquí es el lugar en el que hablo allí es el lugar más alejado acá allá ¿sí? son lugares que si se refieren al lugar donde está el enunciador son deísticos o contextuales que lo mismo ¿sí? ahora también pueden ser referencias espaciales absolutas bueno lo tapé la tapé de abajo que en lugar de ser fechas como en la referencia temporal serían lugares serían lugares ¿no? Buenos Aires China Planeta Tierra Caballito Avellaneda son lugares lugares fijos como las fechas son fijas los lugares también son fijos ¿sí? no se mueven no dependen de mi movimiento de dónde estoy yo igual que la fecha ¿sí? una fecha es absoluta porque no depende de en qué momento estoy yo la fecha existe por sí misma y el lugar existe por sí mismo ¿sí? por supuesto que se mueve en el universo es verdad se mueve en la galaxia y en el universo pero digamos que dentro del mundo en el que vivimos los lugares no se mueven China siempre está en determinado lugar la cancha de ferro siempre está en el mismo lugar Buenos Aires siempre está en el mismo lugar etcétera entonces en ese caso no se trata de algo de íctico es una referencia absolutamente eh absoluta justamente me salió mal la frase pero sí es absoluta entonces yo digo bueno en Francia pasa tal cosa en Buenos Aires pasa tal cosa ¿qué dice de dónde estoy yo? no dice nada yo puedo estar en Francia en Buenos Aires en la China ¿sí? y no cambia nada siempre es en Buenos Aires en Buenos Aires pasa tal cosa no estoy diciendo que yo estoy en Buenos Aires estoy pero no está escrito no está dicho que estoy en Buenos Aires ¿sí? otra cosa es decir aquí en Buenos Aires o acá en Buenos Aires donde hay sí toda la expresión por el hecho de agregarle acá o aquí se convierte por supuesto en de íctimo ¿sí? pero porque está aquí o acá ¿sí? o allá ¿sí? pero de todas maneras si no se usa de ese modo no va a ser de íctima porque el lugar siempre está en el mismo lugar tal cual y el que se mueve soy yo pero no altero el lugar y después viene la contextual justamente que es igual digamos que en la temporal es una referencia acá me voy otra vez al anunciadorcito al anunciador este que está acá arriba ¿sí? que hay una fecha y otra hay una este no flecha la flecha la da afuera pero digo hay dos cruces ¿no? que son las marcas lingüísticas ¿no? las palabras y entonces ahí es ejemplo parecido porque si bien este ese aquel ¿sí? son demostrativos ¿sí? adjetivos o pronombres funcionan contextualmente sí es verdad funcionan contextualmente pero también pueden funcionar de manera contextual ¿sí? entonces yo digo ese alumno o aquel alumno ¿sí? es el que está más lejos este alumno es el que está más cerca ¿sí? de donde yo estoy aquel alumno ¿sí? es el que está más lejos eso es contextual si yo me moviera en el aula de esto imaginariamente ¿no? por supuesto esto es lo que muestra Guillermo en los videos ¿no? pero lo hace con un edificio determinado yo digo en el aula puedo decir este alumno el que está más cerca aquel alumno el que está más lejos ¿pero por qué? de mí están cerca o lejos de mí si yo me desplazo hasta el fondo del aula ¿sí? yo esto lo hacía lo hacía de verdad digamos cuando he dado clases presenciales iba hasta el fondo del aula y digo este alumno es el que está más cerca pero es otro y aquel alumno por supuesto está más lejos pero es otro es el que antes era este ya este se transforma en aquel aquel se transforma en este ¿por qué? porque yo me moví y en ese caso desplacé los lugares por lo tanto es contextual ahora contextual sería un buen ejemplo con las mismas expresiones que sería así por ejemplo si parece un chiste pero no es Juan y Martín dieron el examen Juan y Martín dieron el examen este aprobó ¿sí? ¿a quién me refiero con este? ¿a Juan? no no Juan y Martín dieron el examen este es Martín ¿sí? Juan es aquel es el que está más lejos y Martín es el que está más cerca ¿sí? entonces obviamente sería contextual ahí no depende de dónde está el yo por más que me mueva ¿sí? por más que me mueva siempre voy a decir lo mismo Juan y Martín dieron el examen Juan aprobó o Martín aprobó Juan es aquel Martín es este ¿sí? pero siempre relacionado de esa manera nunca distinta y no depende insisto de dónde esté yo me puedo mover y esto también lo hacía en ese momento me puedo mover al fondo del aula la expresión es siempre igual este siempre es Martín y aquel siempre es Juan entonces eso es co-textual funciona también con algunas de las palabras que usamos antes donde yo puedo decir por ejemplo Juan está arriba ¿no? arriba es una palabra contextual o sea una referencia espacial contextual por lo tanto deíctica ¿sí? contextual y deíctica son sinónimos entonces está arriba ¿arriba de dónde? arriba de dónde estoy yo si yo subo donde está Juan ya deja de estar arriba ¿sí? y puedo subir otro piso más y entonces Juan va a pasar a estar abajo antes me preguntaban ¿dónde está Juan? yo decía arriba pero si yo me voy arriba de todo me preguntan ¿dónde está Juan? tengo que decir Juan está abajo eso es contextual ¿sí? eso es deícito depende de mi posición pero no pasa con este Juan del del ejemplo que siempre va a ser el otro va a ser aquel ¿sí? por más que yo esté abajo arriba o lo que sea o si yo digo también como pueden ver ahí justamente en los videos de Guillermo si yo digo que el segundo piso está arriba del primero lo cual es obvio ¿sí? pero ahí es una referencia contextual porque el segundo piso siempre está arriba del primero sería absurdo cambiarlo pero más allá de eso más allá de la realidad no depende de dónde esté yo ¿sí? o sea el segundo piso siempre está arriba del primero no depende de que yo esté en el primero en el segundo tercero cuarto quinto no importa o que esté afuera ¿sí? eso es contextual fíjense que la expresión entonces arriba puede servir de manera contextual o contextual la expresión este o ese aquel también pueden funcionar de manera contextual o de manera contextual contextual cuando se refieren al contexto en el cual suceden las cosas contextual cuando hay una relación de espacialidad pero dentro del enunciado dentro del enunciado ¿sí? a veces aparece por ejemplo una expresión muy común se está por cortar así que ahora redondeamos y repasamos la clase que viene quizás mejor con el texto hay muchos textos donde el autor habla enuncia textos científicos como los queremos nosotros y de repente dice bueno hasta aquí expliqué tal cosa ¿sí? bueno ese hasta aquí es o textual quiere decir una parte de ese texto ¿sí? no quiere decir un lugar donde él esté situado sino un lugar del texto eso es contextual no dice aquí donde él está sino aquí donde está situado en el texto entonces es una referencia contextual también ¿sí? y así se entiende o se debería entender no sé en todo caso repasen un poquito las referencias de este y aquel porque bueno es medio raro y no hayan podido contestar entre Juan y Martín cuál es este y cuál es aquel ¿sí? porque se usa mucho esa referencia para no repetir el nombre se dice este o aquel si no entienden bueno tienen un problema para entender textos muy sencillos ¿no? siempre este es el último mencionado y aquel es el primero mencionado ¿no?